¿Qué es la comunidad de Chumpe? Perfecto. En el distrito de la MAI, es un evento sumamente importante porque vamos a poder empezar el año escolar con una nueva infraestructura que se complementa a la que ya tenía. Y si queremos progresar y desarrollar, tenemos que mejorar nuestra educación. Y para mejorar la educación tenemos que tomar una serie de decisiones. Uno, invertir en educación. La educación no puede mejorar por obra de la magia, tiene que mejorar con inversión, con esfuerzo. Y para que logremos mejores ciudadanos, tenemos que lograr tener mejores docentes, tener mejores infraestructuras educativas, tener una forma de llegar más a los alumnos. Les cuento que este lunes, en el Ministerio de Cultura en Lima, hemos lanzado este año 2019 como el año internacional de las lenguas indígenas. En el Perú, existen 48 lenguas indígenas. Cuatro millones y medio de peruanos tienen como idioma materno un idioma diferente que al español. Es decir, tenemos casi el 15% de nuestra población del Perú que tiene otro idioma. Sin embargo, antes el Ministerio de Educación solamente se preocupaba de hacer la currícula, de hacer los libros, de prepararlos a los docentes en español. Ignorando que como aquí, la lengua materna no necesariamente es la lengua mayoritaria del Perú. Si queremos tener una buena educación y queremos mejorar todos, tenemos que saber que el Perú es un país diverso. Que el Perú se conforma en base a muchas comunidades. El Perú tiene muchos idiomas, muchas lenguas. Y no es simple como decir, mejor que todos hablen español y así tenemos menos problemas en la educación. Porque si perdemos una lengua, no solamente perdemos el idioma, estamos perdiendo la cultura que hay detrás de esa lengua. Por eso es lo importante y por eso, señor alcalde, es lo significativo de estar aquí. Porque colegios, instituciones educativas que estamos construyendo son muchas, son cientos. Pero queríamos estar aquí, con usted, que nos habla en su idioma y en el idioma castellano. Que no pierde su identidad en su vestimenta, en su costumbre, en su sentimiento, en la forma de comprender la naturaleza, que puede ser diferente, pero seguramente, e incluso mejor, en su relación con la naturaleza. Porque tenemos que aprender cómo vivían nuestros antepasados. Porque siempre ha habido lluvias, siempre ha habido climas cambiantes. Y sin embargo, nuestros antepasados vivían en contacto y con respeto a la naturaleza, de tal forma que podían seguir desarrollándose sin mayor dificultad. Y ahora vemos que el clima está generando una serie de problemas en todas las regiones del Perú. Porque hemos perdido ese contacto que tenían nuestros antepasados y que ahora, por algún tiempo, dejamos de valorarlo. Este lunes, cuando hemos lanzado el año internacional de las lenguas indígenas, estamos diciendo que tenemos que regresar a ver nuevamente nuestra cultura propia en nuestro país. Es decir, aprender de ella y juntos poder buscar el progreso y el desarrollo. Si nuevamente valoramos esta cultura y si a través de ella fortalecemos la educación con el ministro que está aquí presente, con los docentes, con las autoridades de aquí, del distrito, con la autoridad regional, con la ministra de ambiente que nos acompaña, con el ministro de transporte, con los congresistas, la congresista que nos acompaña. Yo estoy seguro que un trabajo en conjunto, en equipo, va a lograr que progresemos, desarrollemos, que disminuya la pobreza y que todos podamos ver el futuro con esperanza. Yo estoy muy ligado a la educación desde siempre, porque como ustedes saben, mi madre fue profesora, profesora de una institución pública y mi esposa, aquí presente, también es profesora, profesora de educación inicial de un colegio público, estatal. Así que conozco perfectamente el esfuerzo que hacen los docentes para lograr el conocimiento en la niñez y en la juventud. Así que contento de estar por aquí, agradecido por el cariño que ustedes me muestran cuando vengo a visitarlos y comprometido para trabajar de la mano con ustedes para mejorar no solo la educación, sino los requerimientos que tiene su alcalde, que los canalizaremos a través del gobernador regional aquí presente y juntos, municipio, región y gobierno nacional, trabajar de la mano para brindarles los proyectos, las obras que ustedes tanto necesitan. Aquí estoy con ustedes, respaldando sus iniciativas, comprometiéndonos a trabajar en luchar contra la corrupción, que es el problema que tanto daño nos ha hecho en el pasado y que erradicándola vamos a tener el presupuesto necesario para fortalecer las actividades más importantes del ser humano como es la educación. Así que juntos, hagamos este esfuerzo y realmente contento y feliz de encontrarme en la región de Cusco, pero más contento de encontrarme aquí en el distrito de la MAI. Muchas gracias.